Eso es así, y ahora vamos a tener a continuación una entrevista en breve con el compañero José Escoda de Puerto Rico. Y antes de empezar con la entrevista, yo quería darle feliz cumpleaños a nuestro hijo de nuestro compañero Edwin Molina, Adrián Molina, que le donó un riñón a su hermana. Ha sido un héroe este año y que está cumpliendo año hoy, así que felicidades y que Dios lo bendiga. Eso es así, que lo colme de muchas bendiciones. Sí. Bueno, José, ¿estás ahí? Buenas noches. Buenas noches, compañero. Estaba esperando a ver si se oía un coqui detrás en el trasfondo. No, no, hoy no se están oyendo aquí mi ventana. No, porque no llovió, no llovió hoy. No sé si es que el frío, porque pasaron máquinas, se espantaron un poco. Sí. Pues José, gracias por retornar a nuestro programa, que queríamos preguntarte cómo tú ves las cosas en Puerto Rico. Este año, si nos puedes hablar de los acontecimientos más importantes que se han dado en Puerto Rico. Muchas gracias. Mira, antes que nada, también un saludo a todos los compañeros boricuas, antillanos y latinoamericanos que nos escuchan ahí en Nueva York, que son parte de esta gran familia latinoamericana que para poder defenderse la vida ha tenido que emigrar. Y un saludo especial a María Luisa, contra que se mejore mucho en salud y que pueda retornar a las labores de ese colectivo, de un programa que nosotros entendemos que es sumamente importante para defender los derechos de los pueblos. Cuando nosotros nos avisaron que, cuando digo nosotros, los compañeros de la Ciencia Socialista nos avisaron de, para poder hacer un análisis de las noticias más importantes, nosotros escogimos un binomio. Uno, por un lado, en la línea de lo que estaban discutiendo antes, de cómo el caso de Oscar López ha trascendido por mucho, de un salto geométrico cualitativo en el 2014, de cómo un abuso, de cómo una persona que no fue hallada de delito, sino acusada y hallada del delito de conspiración, tenga 33 años en cárcel norteamericana. Y que el gobierno ha tratado todo posible de hacerlo invisible, ¿verdad? Sí, sí, y ocultar de que su... y como hacen con los negros que están presos políticos en Estados Unidos y con los nativos americanos, quieren ocultar que Estados Unidos tiene una gran cantera de prisioneros que están presos en sus cárceles por política, estrictamente por razones políticas, como decía el compañero Monaga. Eso lo hacen las dictaduras, democracias no tienen prisioneros políticos, o por lo menos cuando las tienen, por lo menos tienen la valentía de reconocerlo, pero a Oscar López no lo quieren reconocer como prisionero político, y ya su figura se ha convertido en una figura internacional, y nosotros entendemos que eso fue una de las grandes noticias que aporta el 2014 a la historia, porque no es Oscar nada más todos los prisioneros políticos que hay en Estados Unidos que sufren por haberse enfrentado al imperio. Correcto. Ahora, junto con eso, a contrapero de los dos cal, y que está directamente relacionado, para nosotros lo que caracteriza el 2014 en Puerto Rico, es como eso que se llama el Estado Libre Asociado, que se quiere presentar como un Estado benefactor para administrar la colonia, se ha dramatizado su disfuncionalidad. Ahora, ya el Estado Libre Asociado no tiene crédito con nadie. A mismo nivel gubernamental específico, los federales, el gobierno federal, incluso le puso un supervisor hasta a la policía, y cuatro monitores a la gobernación. A nivel económico, la política económica ha desbarajustado el bolsillo del pueblo, y el gobierno está en una guerra contra el pueblo. Impuestos al petróleo, impuestos incluso a las transferencias, cuando uno va a mandar dinero por Western Union, cuando uno va a comprar una tarjeta prepagada también, impuestos para eso, aumentan los peajes de la carretera, y si como todo eso fuera poco, cerraron 100 escuelas. O sea, violaciones de derechos en los niños de educación especial, que tanto la necesitan, y en los adultos también. Necesitan, habiendo tanta necesidad, cierran 100 escuelas, con unos manejos estadísticos ahí turbios, como que son las escuelas francocursales para vender handbelier, y no entienden que las escuelas son comunidades educativas que tienen un potencial irradiar en toda la comunidad. Si hay menos estudiantes, vamos a utilizar esas facilidades para otras cosas. Pero tú no cierras educación. O sea, es solamente un gobierno que está en crisis atropellada, hacia el final, cierra los proyectos educativos, que es lo que está haciendo este gobierno. José, ¿y cuándo se va a dar el Boston Tea Party en Puerto Rico? El Boston Tea Party en Puerto Rico se ha dado en varias ocasiones. Nosotros en Puerto Rico tenemos época de flujo y reflujo. Ahora mismo hay que reconocer que las respuestas que hemos podido dar no van a la par con los abusos que nos están tirando. En los últimos, después de la gran victoria en Dieque, ha habido un reflujo bien particular, ha habido una microcirugía del gobierno, de cómo desmantelar uniones, grupos políticos, grupos comunitarios. No sean de grupos comunitarios, comunidades completas. Y hay que reconocer que uno quisiera que estuvieran las cosas todavía las cosas un poco más organizadas para la lucha, pero no. Por lo menos hemos sido contestos, por ejemplo, en los dos cal. En los dos cal, todo el mundo ha puesto un granito de arena empujando la campaña de los cal, porque entendemos que eso sí es urgente y que tiene una viabilidad, puede que no de inmediato, pero una viabilidad a corto plazo, en plazos históricos, de poder tener el compañero acá en casa. No, y que una cosa va con la otra. No se puede desvincular que estando el compañero preso representa la represión y el bloqueo que tiene Puerto Rico. Y una diáspora de población más mayor que la de Puerto Rico. La diáspora puertorriqueña es más numerosa que la población en Puerto Rico. Y eso es lo que representa aquí en los Estados Unidos. Oscar es el representante de la diáspora puertorriqueña. En términos proporcionales, yo creo que Puerto Rico es el único país del mundo que tiene más de sus nacionales viviendo afuera que viviendo adentro. Así mismo. Incluso ya comenzó una emigración a otros países de América Latina. Ya no es Estados Unidos. Hay trabajadores diestros que se están yendo a otros países de América Latina porque ven que allá hay condiciones de vida mejor para ellos y su familia. Ahora que tú lo mencionas, José, en sociología, ¿cuáles son las determinantes que hace que la gente emigre? Bueno, la tradición de la emigración, eso está milenario. Eso, tú no puedes hablar de humanidad sin hablar de migración, de emigraciones. Porque supuestamente todos provenimos de África y de ahí salieron distintas hordas en distintos momentos para poblar todo el planeta. O sea que todos somos, en algún momento somos emigrantes. Las razones por las emigraciones son varias. Principalmente bienestar económico y lucha contra el medio ambiente. Ahora, en términos modernos, en términos modernos, digamos siglo XIX para acá, casi siempre ha sido buscando un bienestar de vida económico, mejores oportunidades de empleo y salida contra represión política. En el caso de Puerto Rico, se habla mucho de la parte económica, pero se olvida también que mucho del sector que sale de Puerto Rico es por represión política. Porque al nosotros ser una economía recogida, un gobierno que contrata uno de cada cuatro empleados, cuando tu partido no está en el poder si eres de los rojos o de los azules, o cuando eres independentista o no has votado por rojo y azules, que no tener paras en el gobierno te ocasiona una represión de no conseguir empleo y tener que buscártela en otros lados. Y en Puerto Rico responde a eso, pero en Puerto Rico la presión es mucho mayor que la que hay en otros países relativamente a lo que existe en la sociedad. Y claro, la alternativa de irse para Estados Unidos, dado el hecho que nos impusieron su ciudadanía, la supo usar siempre el gobierno para mandar miles de puertorriqueños en botes. Incluso de aquí salieron cientos de puertorriqueños en Hawái, y hay una comunidad en Hawái que salió a comienzos del siglo XX. O sea que la emigración de aquí corresponde a los mismos parámetros, pero estimulada a la misma vez por el gobierno, de insistirle a la gente, no, vete a recoger tomate. Mi mamá fue una que estuvo trabajando en Nueva York varios años, motivada por la misma agencia del gobierno de que se fueran a trabajar Estados Unidos, buscando aliviar la presión de un gran sector de desempleo en Puerto Rico, y eso es una baraja que les ha funcionado bastante bien. ¿La emigración de hoy día es igual o aún peor que la de los años 40, 50 y 60? En los últimos años se ha acelerado. Y con el problema, el que emigra, una característica sociológica de la persona que emigra, es que la persona que emigra tiende a tener un nivel educativo más alto que el promedio de su comunidad. O sea, el que emigra no es el más vago, no es el más lento, todo lo contrario. La persona tiende a ser una persona avispada, emprendedora y demás. Por eso mismo el que emigra, y eso es un patrón sociológico internacional. Ahora, en Puerto Rico se está dando también el fenómeno que está emigrando mucha clase profesional. Estudiantes que terminan en ingeniería y se van a trabajar a Estados Unidos. O sea, en Puerto Rico pagamos la educación, por entonces se van a trabajar a compañías norteamericanas a Florida, o a Nueva Jersey, Nueva York o a California. Se está yendo mucho profesional, mucho trabajador diestro, mecánico, ingeniero, enfermera, maestro. Yo trabajo con escuelas privadas, y en una sola escuela se fueron tres maestros a trabajar a Estados Unidos en el último año. Y eso hace un roto grande en la sociedad, descalabra el funcionamiento de la economía, porque son recursos profesionales que está sacando. Y entonces, preparar de nuevo a un profesional para que ocupe esa plaza no es fácil. Claro, claro. ¿Cuál es otro de los de Oscar? Se sabe que la campaña para la descarcelación de Oscar ha unido al pueblo puertorriqueño. Me dicen que ahora unos artistas han pintado a Oscar por las calles de Puerto Rico, y ahora se ve a Oscar parado en el viejo San Juan, en todos los sitios. Correcto. Imagen de tamaño natural de Oscar, ya sea que las pintan o las pegan si son ya preimpresas. Oscar ahora mismo está en la boca de la gran mayoría de los puertorriqueños. El mismo gobernador de la colonia tuvo que rendirle una visita a Oscar López. Significa que es una figura reconocida, y el abuso contra Oscar ha sido reconocido. Incluso cuando las empresas Ferrer-Rangel, que son como el tipo de New York Times dentro de la colonia, le crean un espacio periódico a Oscar para que Oscar le envíe sus cartas, es un reconocimiento del sistema, del abuso que hay, y que deben corregir ese abuso para poder limpiarse un poco la cara. Ahora, en la medida que distintos sectores, incluso de derecha, vayan reconociendo la importancia y el crimen que es tener Oscar preso, creemos que se gana muchísimo. Ahora, conjuntamente con eso, nos están, por un lado nos están pasando la mano, y por otro lado nos están robando más dinero a nivel institucional. Y eso es parte de cómo en Puerto Rico se operan y se disipan las masas. No tienen, no tratan, por ejemplo, este gobierno se ha caracterizado por crear unos espacios de apertura, o por lo menos discutir espacios de apertura, para la comunidad lésbica, bisexual, transexual, la LGBT, y ha incluso hasta hablado de la posibilidad de legalizar el uso de la marihuana, o por lo menos medicalizarla y no imponer penas tan grandes. Que por un lado hay que reconocer que no son trogloditas en su trato con el pueblo. Pero cada vez que le pasa la mano al pueblo, es para meterle también la mano en el bolsillo y sacarle más dinero. O sea, lo están haciendo como que, o sea, bien disfrazado, bien orquestado, y con excelente campaña de relaciones públicas, para que la gente no vea esos impuestos como abusos, sino como necesidades. Ellos malgastaron billones de dinero, el gobierno malgastó billones de dólares, y ahora el pueblo se lo quiere pagar al pueblo. Como dicen, los están matando a cuchillo de palo. ¿Perdón? Como dicen, los están matando a cuchillo de palo. Correcto, están usando lo que es el cuchillo de palo, o sea, como que si, o sea, dame los chavos, dámelos a la buena, no me lo dejan la mala. Ahora, claro, si no se los dan más para la cárcel de cualquier manera, ¿entiendes? Sí, sí, mira. Incluso la manera en que están trabajando con los... Yo insisto mucho en la cuestión del aspecto de las multas, de cómo rayo puede ser que un Estado te imponga una multa de tráfico, y que si la multa es de 100 dólares, 60 dólares, se queda la compañía privada que puso la camarita. O sea, eso es un robo descarado en cualquier liga. ¿Y cómo puede ser que en un país donde dicen que no hay dinero, que no, que estamos en crisis, siguen entonces no privatizando, porque privatizar es cuando alguien privado viene y hace una inversión y abarca un área, sino cogen cosas hechas por el pueblo y se la venden a precio de pescado bombado a los privatizadores, que entonces ellos tienen las ganancias, pero los gastos los tuvimos nosotros. ¿Qué es lo que han hecho en los muelles, con la lancha de vieques y culebras? Lo que quieren hacer con las escuelas charter es más destacado. Hay cientos de millones de dólares de educación que se va para compañías privadas, para dar tutoría a maestros y estudiantes, cuando ese dinero lo pudiera estar manejando el Departamento de Educación bien organizado. Pero el Departamento de Educación es un monstruo que no puede ni siquiera organizar talleres para sus maestros y hay que contratar a alguien privado para que dé talleres y terminan contratando, porque me consta, a personas que saben menos que los mismos maestros que están cogiendo los talleres. ¡Qué pena! A mí mismo me han llamado con privatizadoras de estas de un día para otro, para que dé un taller de X cosa un día por la mañana. Así no se planifica en educación, pero como una compañía privada tiene millones de dólares para hacer ese mal gasto de dinero. Y después dicen que no hay dinero para los estudiantes, ni para los maestros de clase. Les regatearon el bono y se lo cortaron a casi la mitad, el bono de Navidad de los maestros. José, y de la ley de retiro del maestro, que también el gobierno se quiere de alguna manera apoderar de ese dinero, castigando a los niños de educación especial y culpando a Carmen Warren del Comité Timón de Padres de todos los problemas y de todo el caos que se ha formado cuando fue el mismo gobierno que ha hecho robo y que ha contratado una compañía privada disque para terapias y ayudar a los niños especiales y se está quedando con más de la mitad del dinero en el bolsillo. Correcto. Tiene toda la razón. Lo que está haciendo es un robo de unos intermediarios que, por favor, hicimos políticos, crean una corporación, como tienen las palas, logran los contratos, después subcontratan con una fracción de lo que cobran, subcontratan a personas que saben para que hagan el trabajo. Nosotros, mira, para darte un ejemplo, hace varios años ya, en una compañía con la que yo trabajaba, le ofrecimos un servicio de evaluación a una de las corporaciones del gobierno y nosotros podíamos hacerlo a 20 dólares por estudiante. 20. El intermediario, que era un político corrupto, nos dijo, ah, pues póngale 45 dólares por estudiante a la factura y me dan 22 a mí y 23 para ustedes. ¿Qué hicimos nosotros? Mira, guardamos el proyecto. No puedo decir cuándo lo mandamos porque estamos en radio. Pero así es que funciona este gobierno. O sea, los panas de rojos y azules consiguen los contratos, ellos subcontratan para adelante sin importarle la calidad a lo que están haciendo, porque tienen las palas con las cuales de cobrar el dinero. Y después, cuando gente genuina, servidores públicos genuinos, que saben lo que tienen que hacer, protestan y dicen, no tenemos el dinero, le contestan que no tenemos el dinero. Pero claro, si lo malgastaron. Sí. Mira, y hay otros incidentes o acontensamientos en Puerto Rico que ha sido positivo, que ha visto, si tú has visto, ¿no? Cosas positivas, sí, de las comunidades. En el área positiva, hay que reconocer, mira, en Puerto Rico las comunidades no se rinden. Las cortan por un lado y surgen por otro. El pueblo puertorriqueño, el que diga que en Puerto Rico es vago, lo que tienen que hacer, y mira las carreteras que desde las 5 de la mañana las calles están llenas. Yo estaba reunido con mi familia el día de Navidad, con 3 sobrinos míos, serían tipo sobrinos. Los 3 están pasando estrechezas en su trabajo y en su negocio, pero se la están inventando. De vender cosas por Ebay, a expandir lo que están haciendo, y claro, trabajando 6, 7 días a la semana, 14 horas al día. El pueblo puertorriqueño es un pueblo fajón y que espera, y quiere que su trabajo sea lo que lo saque a él y a su familia de los problemas. No es un pueblo, hay un sector dependiente fuerte, eso hay que reconocerlo, la forma en que han ido tronchando gran parte de la sociedad, pero el pueblo puertorriqueño sigue siendo trabajador. La criminalidad, por lo menos con los índices de asesinato, supuestamente del gobierno, los oficiales han seguido bajando. Por un lado, hay que reconocer que el pueblo sigue vivo, sigue trabajando, ha habido menos crímenes, siguen siendo unas cantidades enormes, horribles, pero ya no son tan asquerosamente altos, yo creo que este año no se va a llegar a mil, pero en una población de menos de 4 millones, 800 asesinatos, nos coloca siempre en las listas per cápita de zonas más criminalizadas. Por lo menos las organizaciones que defienden los derechos de los trabajadores siguen funcionando, algunas más débiles, otras un poco más cooptadas por el gobierno, pero siguen en pie de lucha. El sector que lucha por la defensa de los derechos y la vida de las mujeres se ha mantenido muy activo este año, a pesar de que hay una procuradora del gobierno que, bendito, no sé qué hace ahí, perjudica más los derechos de las mujeres que es lo que las ayuda, pero hay mucha lucha que se mantiene viva en el país. El Estado Libre Asociado es lo que principalmente no está funcionando. El gobierno que crearon para administrar el botín de guerra de 1898, eso que se llama Estado Libre Asociado, eso ha perdido credibilidad incluso con el Partido Popular, que es el partido que se supone que lo defienda. El Partido Popular estuvo a punto de descartar el Estado Libre Asociado, lo que pasa es que Hernández Colón y otra parte de la cúpula conservadora del partido llamó a capítulo y enderezaron el rumbo hacia más colonialismo. Pero hay muchos alcaldes, incluso representantes, hay muchos lideratos medios y de base del Partido Popular que ni ellos mismos creen en el Estado Libre Asociado. Y eso en parte es positivo porque se ha desenmascarado de que eso no funciona. Y eso mientras más personas salgan dando cuenta que el problema en Puerto Rico principal a nivel de organización es que la colonia no funciona. Eso no puede ayudar para la libertad. Pero mientras haya sectores diciendo que la colonia se puede rescatar, que la colonia se puede modificar, ahí vamos a seguir atrasados. O sea, que la noticia principal, como nosotros la vemos, que es el descalabro del Estado Libre Asociado, también tiene un lado esperanzador de que se acaben de una vez y por gringola de que la gente deje de creerse de que vivimos en una democracia y reconocer que vivimos en una colonia maniatada donde un juez federal puede determinar a qué precio se vende la leche que producen las vacas puertorriqueñas. O sea, dígame si eso es o no es una colonia. Cuando un juez decida, no, la leche se va a vender a este precio, porque yo soy güey lo decidí así. ¿Y qué más ejemplo uno quiere de que esto es una colonia para esto? Más evidente es como tú lo mencionas, que el mismo gobernador lo tienen bajo vigilancia. Entonces, ¿cuál es el sentido de tu gobierno si tú mismo necesitas supervisión adulta? Bueno, le dieron tutores todavía. Es una lástima que la gente no se dé cuenta de eso porque esto no es de gente buena o gente mala. Es que simplemente tú puedes poner la mejor persona del mundo y gobernador de Puerto Rico. No tiene ninguna capacidad de funcionamiento. Ahora mismo con lo de energía eléctrica, que sigue siendo la agencia pública de más importancia para el desarrollo económico de este país, una persona norteamericana, una consultora de David O'Donoghue, ahora mismo tiene más poder sobre la autoridad eléctrica que el gobernador de Puerto Rico. Lo que decide esa señora en su plan para los próximos 10 años es lo que va a tener que hacer la agencia. Gobernador más, gobernador menos. Ella es la que manda. Aquí ahora mismo la policía tiene un monitor federal. O sea, tiene una persona supervisando lo que haga la policía de Puerto Rico. Y si te zafa un poquito, pues viene el regaño federal, te cortan fondo y para afuera. O sea, la colonia se ha desmascarado muy bien, bien abiertamente este año. Y eso es triste, pero a la misma vez es bueno. José, espérate. Pero a ellos les gusta, así que el falsetismo. Oscar ha planteado en sus cartas, ¿no? Que lo que Puerto Rico necesita, y este es Oscar que está en la cárcel, parece que tiene mejor visión para Puerto Rico que la gente que está en Puerto Rico corriéndola. Oscar plantea que lo que necesitamos en Puerto Rico es un proceso de un frente unido para descolonización de Puerto Rico. ¿Y cómo tú ves eso? ¿Será eso posible? Bueno, hay que tener cuidado con las etiquetas. Si tú a un pote de mayonesa le echas mostaza, porque aunque tenga etiqueta de mayonesa, es mostaza lo que tiene el pote. En Puerto Rico ha habido muchos frentes unidos en los últimos años, que han sido algunos exitosos, otros no. Incluso tengo que volver al caso de Vieques, como en el caso de Vieques fue un frente unido, pero no fuera un frente unido donde todo el mundo estaba en las mismas. mucha gente empezó a trabajar de distintas maneras y se creó una unidad en la práctica. En la práctica en Puerto Rico, ese frente es posible. Pero, por ejemplo, nosotros ahora mismo en Puerto Rico tenemos un grupo que se llama Mese Diálogo, que agrupa a 8 a 10, le digo de 8 a 10 porque no es una matrícula obligada, sino de agrupaciones que se reúnen, nos reunimos de acuerdo con la coyuntura para trabajar juntos en distintas cosas. Y sabe que yo asistí a una de esas reuniones. José, que asistí en una de esas reuniones el año pasado, de la Mesa Redonda. Ah, tú estabas en el local del Partido Nacionalista con Paco. Sí, sí. Sí, ah, pues, ah. Bueno, no con Paco, Paco, usamos la... Estabamos en un supuesto reunirnos en otro sitio, pero se fue la luz y después nos fuimos a... Nos reunimos en la oficina de Paco Torres, sí. Sí, correcto, me acuerdo entonces. Sí. Eso es un paso en esa dirección. Se deben dar todos los... Nosotros en el Partido Nacionalista asistimos a todas las convocatorias que nos hacen en esa dirección. Pero hay que tener mucho cuidado con cómo manejarlo. Esas cosas se construyen poco a poco, poco a poco, y principalmente desde la base, no siempre desde el liderato. Bueno, pues, esa era mi pregunta. Si tú crees que el problema en Puerto Rico es porque no ha surgido un liderato que pueda guiar a Puerto Rico hacia su descolonización y la independencia, que todavía ese liderato no ha surgido o está ahí, pero no se le ha permitido tomar las riendas, ¿no?, para hacer ese tipo de trabajo. Juan Antonio Correger decía que el problema en Puerto Rico respecto a esa línea que tú me estás diciendo ha sido una cuestión de sincronía, de que cuando está el liderato no tiene contacto con el pueblo y cuando el pueblo está listo no aparece el liderato. Sí. Y le añadía el problema también de la traición del liderato reformista. Claro. De cómo entonces cuando está el pueblo y se da el lider, en vez de empujar hacia la descolonización, lo que han empujado es hacia modificar la colonia y dame un par de pesos. Claro. Y con eso hay que tener mucho cuidado porque eso ha sido gran parte de lo que ha pasado en la historia contemporánea. Para poder establecer alianzas en Puerto Rico incluso hay que restablecer el concepto de alianzas. Porque en Puerto Rico muchas veces cuando se habla de alianzas, tristemente, se habla solamente de alianzas de estatus con los populares. Y sin embargo, no hay como que un deseo de tirar alianzas con los PNP o un deseo de tirar alianzas con los dominicanos, un deseo de tirar alianzas con los haitianos. O sea, que aquí hay muchas formas de establecer alianzas y se están estableciendo. Lo que señala Oscar es una necesidad. Se están estableciendo las alianzas. ¿Cuán efectivas, cuán pronto, cuán populares, cuán masivas puedan ser esos efectos? Y eso es distinto. Incluso el pasado 22 de junio se hizo una marcha pro-independencia que hacía decenas de años que no se hacía en Puerto Rico. No fue una cosa multitudinaria, pero fue un grupo sólido de compañeros y compañeras convocada por nuevas agrupaciones independentistas. Una marcha que lo único que decía era estamos aquí y lo que queremos es la independencia. Que en ese sentido sí se están dando esas movidas. En ese sentido, Oscar tiene razón. Cuán fácil, cuánto tiempo tome, la historia no funciona de acuerdo con nuestra biografía. Es una lástima. La historia funciona bien en sus propios tiempos. A veces tú puedes estar 50 años tratando de hacer algo y no se da o a veces en dos meses se da en la coyuntura y las cosas cambian. Hay que recordar, por ejemplo, que Chávez intentó un golpe de Estado en febrero de 1992. 1992. Eso fue hace unos 22 años. El que dijera en Venezuela en ese momento que en menos de 15 años en Venezuela iba a haber un gobierno socialista, tal vez lo hubieran llamado loco. Y sin embargo, ese golpe de Estado de Chávez fue el dínamo que prendió la dignidad del pueblo venezolano. Después Chávez fue electo democráticamente ni dentro de un golpe de Estado, etcétera. Y sabemos la historia reciente. A la historia, nosotros lo que creemos en la historia debemos siempre apuntar en la dirección correcta. Y seguir tirando pedraje en la dirección correcta. ¿Cuándo se van a dar la... ¿Cuándo es que se alinean los planetas? Eso no lo podemos saber. Pero sí podemos saber que si no trabajamos en esa dirección correcta, los planetas nunca se van a alinear. Y ahí yo estoy 100% de acuerdo con Oscar. Tenemos que seguir trabajando en esa dirección y tenemos que saber superar diferencias para buscar qué cosas tenemos en común y apostarle a eso sin dejar sin dejar de batallar en los grupos y las trincheras que tengamos ahora esperando tener ese gran frente amplio. Ese frente amplio lo va a dar la misma lucha de los grupos que estamos luchando ahora. Si nos esperamos en casa que nos manden el Twitter mira, el frente amplio ya se logró. Esa tampoco es la actitud. Pues yo creo que... Aquí tampoco se trabaja en la historia. También tiene que ver que es que en el pasado se ha bregado de una manera no democrática. Creo que el pueblo, especialmente las bases, está buscando que un modelo nuevo, que hay una práctica nueva, mejor, más humana de una democracia participatoria donde la gente esté en el proceso de ser parte de las decisiones. Y lo que se veía antes era que y aún dentro del movimiento independentista que las decisiones lo estaba tomando un liderato allá arriba sin consultar con sus bases, sin tener ese vínculo democrático, esa participación democrática. No, eso es cierto, compañera, pero fíjate, eso también lo hace el partido PNP y lo hace el partido popular y sin embargo siguen funcionando. Uno no puede descartar los errores. Pero también hay que ver cómo el gobierno federal ha sabido meter la mano aquí. Claro, claro. Incluso, vamos a olvidarnos del independentismo, cuando el gobernador Rosselló PNP los federales le dijeron está traqueteando con los chavos del SIDA y me está agitando mucho lo de bien que los federales lo sacaron de carrera. Claro. A Aníbal Acevedo Vila una fiscal de cuarta categoría, una fiscal de cuarta categoría le quitó 200 mil votos al partido popular cuando acusó, cuando llevó Acevedo Vila a la corte. Una fiscal de cuarta categoría. Imagínate cuando el Departamento de Estado opera o cuando Inteligencia Naval opera. Y cuando Fortuño robó 70 millones al Departamento de Educación con niños especiales y tuvieron que sacarlo del poder porque nunca se ha encauzado ni se ha hecho nada en esa parte y robó 70 millones del gobierno federal para los niños con impedimento en Puerto Rico y nunca han hecho nada y se sigue denunciando y eso se sigue como si nadie tuvieron que sacar a Fortuño como quien dice vete porque entonces va a ser una catástrofe y se va así descubriendo el coloniaje y todo lo que está pasando. Y lo que se robaron y lo que se siguieron robando después de Fortuño no podemos sacarse no es decir que no haya más cometido errores si hemos cometido errores pero no podemos sacar del panorama como los federales cada vez que el independentismo ha levantado cabeza cada vez que el independentismo ha tenido una relación orgánica fuerte con el pueblo después viene el descalabro federal pero o sea es fortísimo ¿por qué es que se han tardado tanto tiempo en soltar Oscar? porque siempre necesitan un rehén desde que Estados Unidos llegó a Puerto Rico en el 1898 no ha pasado 24 horas sin que tengan un prisionero político puertorriqueño por distintas razones o sea que en ese sentido uno tiene que saber hacia dónde apuntar y estar de acuerdo vamos a apuntar hacia eso pero no podemos flagelarnos nosotros de echarnos toda la culpa porque tenemos un enemigo formidable ahí de frente incluso hay que tener en cuenta una cuestión bien clara nosotros el pueblo de Puerto Rico no le declaró la guerra al imperio norteamericano el imperio norteamericano nos declaró la guerra a nosotros en el 1898 sus planes eran erradicar la nacionalidad puertorriqueña incluso querían eliminar hasta el día de Reyes y Viernes Santi y todo ese tipo de cosas bueno nos quitaron el lenguaje ¿verdad? que impusieron el inglés impusieron el inglés querían hacer como hicieron en Hawái limitarnos a los puertorriqueños a ponernos un traje folclórico pero que entonces el resto de la población fuera gringa y no pudieron o sea 116 años ya después de la invasión ellos no han podido derrotarnos en una guerra que te declare el imperio más grande del planeta y que tú estés sobreviviendo 116 años también hay que reconocer que tú estás ganando una gran parte de esa batalla es que estamos ganando una batalla que no está en la posición que quisieras pero tampoco te están derrotando 100% y esa perspectiva histórica hay que tenerla clara porque la historia no se mueve cada 5 años la historia a veces se mueve cada 300 años ¿y qué tenemos que hacer José? ¿qué es lo que hay que hacer? seguir luchando seguir luchando pero tiene que haber una organización de esa lucha bueno José la esperanza y un mensaje para el pueblo latinoamericano ahora para el 2015 ¿cómo vamos a manejar el año nuevo? apostarle apostarle a la lucha en los 1990 el grito de guerra a América Latina era no al arca y esa lucha contra el arca fue la que ayudó a cristalizar a condensar fuerzas y ahora mismo la mitad de los gobiernos por lo menos son de centro izquierda y y la América Latina está saliendo de la pobreza extrema América Latina tiene que funcionar unida desde la Patagonia hasta el Río Grande de México y un poquito más porque es el territorio mexicano lo que hay por ahí para arriba todavía allá que los gringos de eso se resolverá históricamente en algún momento pero nosotros tenemos que trabajar unidos y entender que funcionamos como un bloque y el poder lo tenemos nosotros tan pronto aprendamos a ejercerlo las Antillas el Caribe México Centroamérica Suramérica como bloque de personas que tenemos la misma sensibilidad las mismas necesidades y los mismos sueños vamos eventualmente a triunfar hay que seguir luchando no nos podemos rendir no nos podemos desesperar y como decía el compañero Monaga ahí está el ejemplo de Cuba revolucionaria que es un faro para toda la humanidad y si ellos han sobrevivido 60 años en contra del imperio teniendo el imperio a menos de 50 millas al lado nosotros vamos a poder triunfar también y ahora en navidades reconfirmar esa raíz cultural que tenemos de celebrar con familia de compartir con la familia los sobrinos los nietos y ver como estamos y celebrar y descansar un par de días pero seguir siempre en la lucha eso es así usted sabe que Juan Antonio Correa él decía una vez le preguntaron que si él iba a ver la independencia de Puerto Rico y don Juan le dijo que él no la tenía que ver porque él la vivía todos los días porque la trabajaba porque era una persona libre correcto que él trabajaba la independencia todos los días y es que la estaba viviendo pues eso sería un mensaje muy bueno que empecemos a vivirla practicarla y a lo mejor con eso podemos mover a Puerto Rico y no olvidarnos de la solidaridad especialmente lograr todas esas días para latinoamericana que esté en Nueva York la solidaridad de los grupos y de la gente que trabaja es inmensamente necesaria para poder echar para adelante así es bueno te deseamos un feliz año nuevo allá con todo el mundo en Puerto Rico un abrazo a todos por allá y un abrazo a todos por allá y también y de parte de aquí de Puerto Rico que disfruten en familia al máximo estos días este poquito de respiro y a seguir y seguir para adelante muy buenas noches buenas noches felicidades feliz año gracias